Se realizará dos semanas antes que la versión estadounidense, pero tendrá al menos el doble de empresas participantes que el año anterior. La cuarta versión del Cyber Monday Chile contará con 50 expositores en línea que ofertarán productos con descuentos de hasta un 80%. El mayor evento de compras por Internet del país tendrá en total 20.000 artículos disponibles y un stock de un millón y medio de unidades. La mayoría son empresas que participan por primera vez en este evento. Eso plantea varios desafíos. Muchas de estas empresas son pequeñas, empresas de comercio electrónico. Hemos sido tremendamente rigurosos en que las empresas que participen cumplan con la preparación en términos de infraestructura tecnológica, la preparación logística. Ofertas navideñas y servicios ideales para el verano son los platos fuertes de esta venta en línea. Y pese al contexto de desaceleración económica, se espera que las compras superen los 70 millones de dólares. Las opciones son diversas e incluso consideran el iPhone 6. Vamos a tener ofertas exclusivas de productos importados como por ejemplo muñecas de Frozen, productos de tecnología, relojes. Hay una gran oferta gastronómica efectivamente con descuentos entre un 40-60%. Actualmente tenemos el iPhone a 500 lucas, el mejor precio del mercado. No puede dar lamentablemente el precio que tendremos al Cyber Monday, pero animamos a todo el mundo que entre y lo descubra. Viajes y paquetes turísticos son otros de los servicios que crecen. Los destinos más demandados son Brasil, Colombia, México y Estados Unidos. Dentro de Chile, algunos también suman la estadía y alimentación en destinos como San Pedro de Atacama, Puerto Varas y la Patagonia. Tenemos descuentos incluso hasta un 50%. Estos descuentos son tarifas para volar desde marzo del próximo año hasta junio, dependiendo del destino. Tratamos de lograr el mejor precio final con todos los impuestos incluidos siempre y el producto, para que el cliente en el fondo pueda viajar tranquilo, con seguros de viaje incluidos. Una experiencia que en versiones anteriores ha tenido problemas de conexión. ¿Cómo las empresas pueden evitar el colapso de los sitios? Ellos pueden hacerle un upgrade a ese equipo por ese tiempo para que aumente las capacidades de ese equipo y pueda solventar más consultas. Pero para una compra segura es necesario tener en cuenta ciertas recomendaciones. Utilizar solo redes inalámbricas propias, ingresar exclusivamente a sitios oficiales y chequear una conexión segura son algunas de las sugerencias. Con el wifi gratis, a lo mejor no estoy pasando directo a internet, estoy pasando a través de un servidor propio de él que captura esta conversación y se puede quedar con mi información. Además, las empresas deberán indicar el stock disponible del producto que ofertan y responder oportunamente cuando no se cumplan las condiciones de venta. Carolina Vélez, CNN Chile.